Y como están niños y niñas del mundo del exterior, espero que estén excelentes como siempre. Esto es una prueba de edición que he hecho últimamente, y comenten que tal les pareció y si quieren que siga con ella. Sin más que decir, me despido. ¡Adiós! ¡Yo voy a mi destino y voy a ganar! ¡Estoy bien! ¡Que tienes el gusano muerto! ¡MUERTO! ¿QUÉ? 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 Podría ser el fin del Hombre Araña. ¡No! ¡Mierda! 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 ¡Mierda, güey! Odio mi vida. ¡Mierda, güey! ¡Pero qué imbécil! ¡Ah, fucks! ¡Ah! ¡Ah! Acabo de volver a nacer, acabo de volver a nacer. Pobrecito, déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Así si le hagan a robarte. Bien pensado Woody.